final buenos días señores y señores aquí vi raging bull mirad mirad todas las legendarias ya iré haciendo capítulos sobre las legendarias bien hoy nos vamos a centrar en la famosa picadora que sabéis que tenéis que activar haciendo una misión secundaria pero la picadora no te deja obtener armas de muy alto nivel hasta que no estás en 25 alto nivel hablamos de legendarias claro primero te va a dejar según vas avanzando el nivel confeccionar azules luego meter azules para granates etcétera bien os voy a enseñar cómo conseguir una legendaria garantizada en la picadora y el procedimiento el procedimiento en general es el siguiente primero hay que meter dos legendarias y luego una granate del nivel del nivel y de el tipo de arma que queráis obtener la otra legendaria y diréis pero bueno para obtener una legendaria vamos a fundir dos más pues sí porque porque el procedimiento es el siguiente os vais donde iguajira lo farmeáis da el zingui en el me parece que zinguis y lo que cogéis es lo soltáis que un amigo lo suelte y se vaya de la partida sin guardar que se salga al menú directamente así lo hacéis dos tres veces y obtenéis 8 9 10 esto es exponencial lo duplicáis cada vez el doble bien cuando tenéis una buena cantidad de armas legendarias empezáis ya a obtener las que os interesan que son ya las de la picadora tened en cuenta también que iguajira os va a permitir otra cosa y es obtener las granates que usaréis aquí para obtener la legendaria correspondiente ya os he explicado el método zombie ha estado colaborando conmigo vamos colaborando el 90% del trabajo zombie desde aquí muchas 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 gracias te lo agradezco un gran chaval zombie con el que juego muy a menudo aquí está di hola di hola hola di hola hola se te oye o sea que tranquilo que puedes hablar bien empecemos la tontería la tontería consiste en vamos a colocar por ejemplo dos pistolas arriba zombie está muy interesado en que hagamos la primera un un fusil de asalto entonces queremos un fusil de asalto legendario pues entonces le damos ahora tenemos dos oportunidades picar es decir conseguirla o picar con ópalos 84 ópalos pues nos parece que para estar muy seguros 84 ópalos vamos a gastar así que pico usando ópalos vamos vamos y tachán nasty kerbloom que a mí me suena el kerbblaster no que opinas es la kerbblaster es la kerbblaster versión presecuela bien coge la zombie bueno sigamos vamos a hacer otra prueba para que veáis va un láser un láser vamos a hacer un láser vale a ver meto esto meto el marketeer y a ver si tengo un láser de nivel alto para hacerlo granate espera que igual tengo que esperar porque igual coño si 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 es que donde está el galactic el galactic blaster esto es que no lo tenía cogido vale repete repetimos cojo esta metemos esta y vamos a meter en la última un blaster de nivel 28 volvemos a meter ópalos picamos ópalos 84 yo tenía 200 y pico y la la lighter min min lighter venga ya os he dicho del mismo del mismo tipo que el granate que habéis metido y del nivel del granate muy bien podemos hacer otro a ver cuánto me queda mi de ópalos cuánto has dicho que era 80 y 4 85 pero da igual eh con que lo pique normal ya va si va aunque lo pique normal mira va vamos a hacerla un franco vamos a hacer un franco venga cojo el franco tenemos un calipín de 29 venga vamos a aplicar aquí todo vamos para allá vamos a meterle el z1 vamos a meterle la baby maker ya os la explicaré en algún capítulo voy a ir haciendo capítulos de esto y como hemos dicho vamos a meterle a ver que lo vea que donde estás ven aquí 28 yo crea que este 29 prefiero 29 porque así me saco un 29 lo picamos esta vez sin ópalos aaaah sin ópalos no funciona zombie bien mira si que funciona pero no tiene la misma probabilidad aaaah no tiene la misma probabilidad señores y señores cuidado cuidado bueno usen ópalos si la quiere ustedes veis muy bien muy bien bueno pues esto también sirve para explicarlo si queremos 100% de probabilidades de que salga la legendaria abajo con ópalos y un porcentaje de que te salga el lunar también ópalos muy bien bueno pues esto ha sido vamos a por nosotros ópalos aquí tenemos varios ya ir explicándolos muchas gracias a todos muchas gracias zombi ya habéis visto cómo funciona la picadora recordad que para obtener legendarias vais a tener que estar a nivel 25 el mínimo y ya os he explicado el procedimiento y cómo obtenerlas y cómo obtenerlas de la picadora bueno pues espero que os haya gustado este vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver